¡Vale! 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 Ya da igual. Hoy tenía ganas. Hemos hecho un etampón. Con las penalizaciones salimos en el 81 y hemos acabado el 27. Y hemos adelantado en carrera por mirar la cantidad de coches. Teníamos ganas hoy de darlo todo. Le cogimos más el planquillo al coche. Ya hacemos cosas un poco más agresivas. Más vuelos. Más cosas. No hemos pinchado. Ni un golpe. Nada. Una etapa impecable. Creo que hemos recuperado mucho. Era el 27. En un Dakar como este. Con el nivel de coches que hay. Y el nivel de pilotos. Bueno, hemos visto también a Fernando que se había comido un agujero. Y hemos dicho a ver si podíamos ayudarle. Y nos lo ha hecho así como... El mapa mucho. Casi no puedo hablar porque como estamos con la gripe, ahora no se ha pasado nada. Yaoma. Bueno, tu piloto. Ni un fallo. Donde se colaban otros pilotos... No, no, no. Paquín. De los fallos. El contacto perfecto. Aquí estoy con mi amigo Nasser. Que me metí en este follón hace tiempo. Y... Y... Va, tío, va fuerte. Estaba yo. Muy bien. Y tú? Hoy te veo, ¿eh? Tienes un buen trabajo. Sí. Muy bien. Muy bien. Y yo? No, tú. Tres panchas. 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 Y con Tres panchas. H realtà. Hoy en día, ve bestimmt mejor. Tres panchas. Otçoques. Y mañana, fútbol. A fondo. bang chá. Push. Pusédense, fútbol. ¿Tienes? Vítales. Vítales del gönderá. Vítales del gönd 미cons. Gracias por ver el video.